Es el décimo primer acto, el onceavo acto de profesionales que la Cuenca del Plata da al pueblo de Misiones aquí en la sede de Formosa. Estamos muy contentos realmente. Básicamente porque ahora se van a recibir, vamos a entregar los títulos profesionales a 164 jóvenes, 125 mujeres y 36 varones. Te podés imaginar el mundo de quién va a ser. Entonces realmente vamos a comenzar en unos momentos. Para nosotros es un gusto que nos acompañen desde el Ministerio de Salud, de Bienestar Social, hasta entidades profesionales, amigos con los cuales tenemos convenio para que estos jóvenes salgan con experiencia ya al campo laboral. Porque de eso se trata, no sólo de adquirir conocimientos técnicos, sino básicamente, y eso es fundamental para las universidades, trabajar sobre la identidad profesional de cada uno de ellos. Fíjate vos que el 95% de los 164 egresados de este año tienen ya trabajo. Están trabajando. Para nosotros es realmente un gusto enorme. Y es un trabajo en equipo de la gente que está gestionando, de los no docentes y básicamente del cuerpo de profesores. Que tenemos un cuerpo de profesores excelente acá en Misiones y en Posadas, precisamente, que realmente nos acompañan. Algunos hace mucho tiempo. Precisamente ahora vamos a entregar distinciones a aquellas personas que están con nosotros desde hace 10 años ya. Entonces realmente el establecernos en un lugar geográfico, el invertir en Posadas, en Misiones, a nosotros, para nosotros, y ver este salón colmado de gente, de familia, básicamente, de los egresados, para nosotros es un enorme, un enorme gusto. Todos los esfuerzos que podamos hacer, los vamos a seguir haciendo para fortalecer precisamente a la cuenca en Posadas. Fíjate vos que ya para marzo, abril, estará el quinto piso, que ya estamos por comenzar ahora en este tiempo, que van a empezar las vacaciones y demás. Y a pesar de la crisis, creemos que para el mes de marzo, fines de marzo, comienzo de abril, ya estará el quinto piso, que ampliará enormemente las instalaciones, que ya son importantes. Sí, son de Posadas y del interior de Misiones. Sí, 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 sí. También parte de Corrientes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay psicología, psicopedagogía, abogacía, contador, son básicamente lo que conforman el núcleo de los egresados. Las universidades públicas y privadas están facultadas para otorgar a sus profesionales egresados dos tipos de competencias. Uno, la profesional, que es el título que les acredita de que están capacitados para ejercer en todo el ámbito nacional la profesión. Dos, al mismo tiempo, con este juramento de ley, los habilita para el ejercicio profesional, que pueden mañana empezar a trabajar, más allá de que algunas están colegiadas y luego tienen que prestar también juramento al colegio respectivo, por ejemplo, de abogados, de psicólogos, etc. Pero este es el juramento esencial. Sin este juramento no son profesionales todavía. Dentro de 30 segundos lo van a hacer. Juráis por la patria en vuestro honor desempeñar vuestras profesiones en pos de los principios éticos, tanto personales como sociales y profesionales propios de un ciudadano que aspira al bien común, al desarrollo de la nación y al fortalecimiento del sistema democrático. ¡Sigurro! Si así nos refieren, que la patria en vuestro honor os lo demanden. Señoras y señores, tenemos aquí a los nuevos obresados de la Corte de Plata. ¡Suscríbete al canal!